Bueno, ¿tu niña cómo está? Ay, para comértela, parece. Pues cométela ya porque luego crees que es mejor comérsela ahora. Te arrepientes de no vértela conmigo, ¿no? No, sí, muy bien, Musana, muy bien. Parece... ¿Cumple ahora? El 21 de enero cumple un año. El tiempo pasa así, ¿eh? 21 y 31, Quique, mi niño. Ah, te digo una cosa, Bertín. Yo la miro y tiene toda tu cara, ¿eh? ¿La mía? Toda. Pues no. No tengo nada que ver, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Pero tú sabes eso que decía la gente mayor, que decía de repente, no mires mucho una berenjena que le va a salir a la niña un antojo de berenjena. Y yo creo que yo te he mirado siempre con tanto cariño y con tanto amor que la niña es un minillo tuyo. Ay, qué arte, hija, qué bien, qué bonito. Pues mira, como que te salga... Que no te vaya a salir igual de grande. Por lo más sagrado. Bueno.